Manny 3030, el líder del grupo patriótico que pretende enfrentar cualquier problemática en grado mayor en el tema fronterizo, tuvo que ver con lo que se pretendía hacer en la romana y que finalmente se cayó. Hay una buena noticia antes de la mala que tengo que dar y es que me informan que el propio ministro Carlos Luciano Díaz Morfa colaboró o colaboraron el grupo de los 3030 con el Ministerio de Defensa y el Ejército para neutralizar eso. Manny y los 3030 tienen gente en República Dominicana, en esas zonas que informan, que se sienten más en confianza de hacerlo con ellos que con el propio ministerio. Pero aquí lo importante es que parece ser que el ministro Carlos Luciano Díaz Morfa no ve con malos ojos a este grupo y eso es positivo porque uno se dice cuál es el problema que debería existir entre un ministerio de defensa que está para proteger las fronteras de República Dominicana de un grupo de civiles o de ex militares que también tienen la misma meta, proteger la frontera dominicana. En vez del ministro en cuestión, el que sea, ver a este personaje como una amenaza o un enemigo, debería verlo como un aliado. Y parece ser que eso es lo que ha ocurrido ahora porque, repito, trabajaron en conjunto Manny 3030 y su grupo los 3030 y el Ministerio de Defensa y el Ejército para neutralizar, desmantelar el intento de marcha que iban a llevar los vecinos este 15 de junio en la Romana. Pero, y aquí comenzamos ahora con la parte negativa, parece ser que ese tema ha trascendido a las bandas del vecino país. No podemos decir categóricamente Barbecue, pero dado que Barbecue es el que al menos en el aspecto político siempre da la cara y está al mando de todo, daría la impresión de que a Barbecue le informaron que Manny 3030 tuvo que ver con esto. Entonces, a mí me han informado de muy buena fuente, oigan bien, de muy buena fuente entre los implicados en esto, de que están buscando en República Dominicana a Manny 3030. Yo no sé si él está aquí, ¿dónde está? Ahora, quienes lo están buscando no es el Ministerio de Defensa. Quienes estarían buscando a Manny 3030 en República Dominicana son representantes de esas bandas que han identificado en Manny 3030 a uno de los principales elementos en contra de esas manifestaciones. Yo quiero que usted depare en lo bizarro que resulta esto, porque esas bandas del vecino país que se han atribuido una lucha política no son otra cosa más que mercenarios que cobran dinero por secuestros, por peajes y también por involucrarse directa o indirectamente con la venta de sustancias ilícitas. A esa gente no le importa la conformación de un gobierno en el vecino país. No les importa la reestructuración para que se dé un clima de paz que permita que esa nación prospere. No. Ellos tienen perfectamente bien claro que su materia prima es el caos y que mientras ellos garanticen ese caos tendrán rentabilidad. Entonces, a esa gente no le mueve lo político. Sin embargo, se han abanderado de un tema político de cara a República Dominicana cuando de este lado paradójicamente sí tenemos elementos como Manny 3030 cuyo interés en el tema es estrictamente político, no económico. Entonces, a este personaje dominicano las bandas mandaron gente a RD para que le dé casa. Y aquí viene la parte más inquietante de todo esto. Para mí quizás la más traumática si se comprueba. Yo quiero pensar que esa gente que vino tras la cabeza de Manny 3030 lo hizo, oigan bien, lo hizo porque logró evadir o escabullírsele a las autoridades en la frontera. Yo no quiero pensar o comprobar que esos elementos de esas bandas están en República Dominicana con el consentimiento de militares o autoridades corruptas. Un ejemplo, aquí es que tú vienes, no, yo vine a cortarle la cabeza a Manny 3030. Yo vine a darle para abajo al patriota de ustedes, Manny 3030. Y ese coronel dijo, ok, cántate con 30 ahí, con 30 mil, dale para allá. Porque entonces estamos hablando de una traición. Estamos hablando de que un dominicano se prestó para que un nacional del vecino país ponga en peligro la integridad física de una persona que representa un grupo que lo que ha manifestado es el interés en proteger la frontera nacional para preservar el proyecto de Nación de República Dominicana. Si esta gente, si estos miembros de estas bandas pisaron este suelo con consentimiento de militares dominicanos y peor aún a sabiéndose cuál es su objetivo, estamos hablando de una traición atroz. Usted podrá estar o no de acuerdo con Manny 3030, pero siendo usted dominicano, bajo ninguna circunstancia puede usted, como se diría, hacerse de la vista gorda ante cualquier intento de poner la vida de este señor en peligro. Entonces, esta gente está enojada porque entiende que Manny 3030 tuvo que ver con esto. Y es cierto, ya revelé en un comentario anterior en el canal principal que se trabajó en conjunto, que se dio una colaboración entre el ministro de Defensa y Manny 3030 para neutralizar la manifestación del día 15 en la Romana. Ellos lo saben, están guapos y quieren ahora tratar de poner un ejemplo con Manny. Pero si Manny 3030 está en República Dominicana, lo mínimo que pueden hacer las autoridades a este segundo es brindarle protección. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra, mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lotte Don. Una pregunta que no se puede quedar de entrada, Jovino, es de dónde nace tu amor por los vocablos, las palabras y sus significados. Primero quiero agradecer a Dios que me da la honra, la oportunidad de estar en este espacio impolíticamente correcto. Mira, te voy a preguntar, porque ahí, en ese punto, porque mucha gente me ha dicho, impolíticamente, esa palabra no existe. Y yo le digo, perdudo, yo busqué, indagué. El pan léxico. El término existe. Sí. Impolíticamente existe. Existe. La RAE, así lo unimisma. Y compartir con vos, Aneudis Santos, y también con la Cáfila que estarán allí sintonizando el espacio. Pero quiero, y es parte de lo avisado en mi vida, quiero comenzar citando la palabra en Juan 8, 32, donde el Mesías dice en el nombre de Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A mí me fascina ese versículo bíblico que acabas de citar, porque curiosamente siento que la civilización occidental se ha embarcado en un camino de espalda a la realidad objetiva. Advero lo que usted dice. Lamentablemente está en el deslizadero de la mentira. Padre en tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias que tocaste el corazón de Aneudis Santos para invitarme a este espacio. Te pido que tú nos uses, que este espacio sirva, oh Dios, de bendición a cada persona que tenga la oportunidad de sintonizar este programa. Amén y Amén. Adelante. Tu amor por las palabras, ¿de dónde nace? Esto tiene su introito. Mi hermana, hoy doctora Berta Guzmán, ella me obsequió un exiguo diccionario y iba para La Voz de la Verdad, un espacio que inició el 16 de marzo de 1987, de lunes a jueves de 10 a 11 de la noche. Y llegué al diccionario y leí esta palabra, morrocotudo. ¿Qué significa? Importante. ¡Wow! Esta palabra está buena. Y comienzo. Dios les bendiga, morrocotudos oyentes. Luego, voy en este mapeo del diccionario, licurgo, egrequio, conspicuo, y llevaba cada noche un vocablo. Luego, mi amada y dilecta consorte, que una capacidad en el campo de la contabilidad y también en el campo de la... Tu esposa. Sí, mi amada esposa Josefina. Ella era quien me enseñaba. Yo era un imberbe en el campo lingüístico. Y mi padre, termino derecho, me dice, Jovino, lamentablemente, la discapacidad en Latinoamérica, si usted no logra alcanzar un título, la gente lo desdeña, lo denigra. Hay una beca en INTEC. Charles Dunlock, asesor médico del Poder Ejecutivo, hablé con él, una hermana, una doctora de la Universidad, Federico Enríquez y Carvajal, el padrinazco, el sponsor, y fui becado por el gobierno en INTEC, en un posgrado en lingüística aplicada al español como lengua materna. Plinio Matos Moquete, Cerso Benavides. Allí estaba la élite en el país, en el campo lingüístico. Esto lo que hizo fue roborar lo que yo había aprendido en mi casa, que me arrellanaba en el campo de la bibliofilia. Y luego, ya con este título, la gente estaba compelida a poner, lingüista. Y continúo todavía, auscultando diccionarios, libros, tratando de aprender para darle la gloria y la honra al Señor. Ahí nació. Hay palabras que aún sigues descubriendo. O sea, no sientes esa misma sensación que tenías al inicio cuando descubrías una palabra nueva. Es hoy día mayor o menor el impacto en ti de asimilar un nuevo vocablo. Me siento letífico. Es un godeo para mí. Por ejemplo, yo grabé hoy, yo estoy en televisión de lunes a sábado, aquí desde Nueva York, Puerto Rico, España, Canadá. Y yo hablé hoy de dromomanía. Porque la leí en un diccionario médico, mi hija es doctor en medicina, y yo compré varios pintos diccionarios y también compré dromo, escarrera, hipódromo, cartódromo, y manía es locura. Es un campo neurológico afectado, una discapacidad que arrechucha a la gente, a la persona que tiene problemas mentales, a caminar. Y ahí está la frase, camina más que un loco. Eso se llama dromomanía. Hay personas que en su falta de racionalidad o quizás citando a Chesterton, su exceso de racionalidad se hacen locos y les da o su locura les da por caminar. Se le afecta su campo mental. Porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Yo tengo un tiempo para leer. Soy un bibliófilo, pero también tengo un tiempo para ir a un shelter, a un refugio con mi esposa, a un descanso, irme de vacación, coger un tour, irme a Juandolio, irme a Boca Chica. Todo tiene su tiempo. El tiempo de estudiar la gente lo aprovecha, pero la lectura debe ser de manera besada. Por eso la gente cuando inicié, la gente al principio pensaba que era una eutrapelia, era una jocosidad inofensiva, hasta que paulatinamente la gente fue adverando que lo que yo propalaba tenía un asidero lingüístico. Estamos hablando del año 1986, pero luego vas a televisión. ¿Cómo se da la entrada a televisión? La radio 87-16 de marzo. Luego la televisión, me acuerdo de Julie Carlos, un programa en el canal 4. Allí llevé el opúsculo culturizando, lo llevé. Luego conocí a Ramoncito Frías, Juan Carlos Pichardo, Bodega Caribe. Conocí a Tito y a Pocho, la gran revista sabatina, estaba en los dos programas. Luego conozco a Miguel Ortega y comienzo en Gente Alegre. Ahí fue que Jovino en el campo lingüístico comenzó a ser catapultado para la gloria del Señor. Conocí a Domingo Bautista que fue invitado a Gente Alegre y él me invitó a la súper tarde de Color Visión. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media, también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, resorte media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos, cuando se trata de producción audiovisual, 829 9741 361